Ay mi amor Eres el cuerpo por donde corren mis venas Eres la base que sostiene mi cabeza Yo soy el campo que hayas te abandonado Y con cariño en su extensión lo has ganado Tú dibujaste maravillosos acasos Y amaneceres de colores al pastel Yo te proveo el fruto que has cultivado Me das a cambio tu compañía en el EDE Yo te amo con sorpresa y tú eres luna Que alumbras el nocturno de la ilusión Yo bajo las estrellas de una en una Para alumbrar la escena de nuestro amor Tú eres la mañanita de brisa fresca Del cielo despejado del lindo azul Tú eres el desayuno de fresa y crema Y soy la melodía de tu canción Y así somos tú y yo Un solo cuerpo, un corazón Y una canción de amor Tú y yo Y aquí estamos en un solo cuerpo Mi amor Mi vida Y te canta con el alma Tú eres la fuente Que enfrió el calor de mi cuerpo Mis manantiales Solo corren por tu patio Tú eres la tierra Donde sembré mis olivos Para que crezcan Alrededor de mi mesa Tú eres la parte Que dio su trago a mi cuerpo Para formarte Lo más hermoso de mí Y tú eres ahora Mi más bello complemento Trajiste todo Para que yo sea feliz Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca Del cielo despejado Del lindo azul Tú eres el desayuno De fresa y crema Y soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Y una canción De amor Tú y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!